Tenemos a Arismendi desde Pimentel. Ah, ok, pues vamos a escuchar a Arismendi. Vamos a recibir a Arismendi desde Pimentel, a ver cómo andan las cosas en Pimentel. Adelante. Gracias, nueva vez efectivamente continuamos en el municipio de Pimentel tras esta convocatoria a huelga realizada por el Palpo por 48 horas. Y nosotros vamos a conversar con Paul Cepeda, quien es el vocero de dicha organización en este municipio. Paul, estamos completamente en vivo para el programa de mañana. ¿Qué tal la acogida del paro? Muchas gracias, buenos días. El paro, diríamos que ha sido un éxito, porque cuando en una ciudad el transporte está limitado, no está funcionando, la escolaridad, las escuelas están cerradas, los colegios, y los comercios, que es el alma comercial, que es el alma económica de una ciudad, están también cerrados, porque usted puede decir que la huelga es exitosa. En este caso, de esta huelga de Pimentel, los comercios están cerrados, las escuelas no hay clase, el transporte es nulo. Por lo que le decimos al gobierno, que esta huelga ha sido exitosa, no hay que exhibir una, dos, tres gomas encendidas, no hay que exhibir pedreas, no. Las huelgas como estas son huelgas pacíficas, como nosotros las anunciamos. Pero con eso no queremos que entiendan que tenemos miedo, sino educación. ¿Ha visto algún acercamiento entre ustedes y las autoridades cuando se llamaron? Yo no conozco cuáles autoridades. Ninguna me ha llamado, ninguna ha venido donde mí. Pero además de eso, han pasado seis veces donde ellos han tenido la oportunidad de acercarse a nosotros, y no lo han hecho. Por lo tanto, no es de su interés el que Pimentel se desarrolle, que Pimentel se arregle, que Pimentel le permita con esos arreglos crecer como ciudad, pero también con sus ciudadanos que disfrutan de un momento o de una vida más sana, porque esto es una enfermedad. Ese polvillo es lo que causa problemas cardiorrespiratorios, cardiopulmonares. Entonces lo que quieren es matarnos, extinguir nuestras vidas, pero no lo van a lograr. Le decimos que el Falpo sigue en pie de lucha, y vamos a seguir en pie de lucha cada día, cada momento, hasta que estas calles no sean arregladas. ¿Podrían ustedes extender este llamado volgario en caso de no ser escuchado? Bueno, lo convocamos por dos horas, por dos días, perdón, y vamos a solamente hacerlo por dos días. Luego de eso, entonces, tendremos encuentros, tendremos reuniones, tendremos consultas con la población en sentido general, con los grupos, para tomar entonces una nueva decisión y ejecutarla. Escuchaban ustedes las palabras de Paolo Cepeda, quien es vocero del Falpo en esta demarcación del municipio de Pimentel. Quiero recordarles que en distintos puntos de estas localidades hay escombros. O sea, desde anoche se pudieron observar incendios de neumáticos y otras cosas acá en este municipio. Nosotros estaremos al tanto de todo el acontecer de este paro volgario. Toda la información que yo tengo por el momento, yo retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi, Arismendi la Antigua desde Pimentel, en esta cobertura del desarrollo del llamado a paro volgario en esta comunidad de la provincia Duarte, Pimentel. Arismendi la Antigua desde Pimentel